Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con un gran campeón, ya ha salido a nivel internacional recientemente del Europa Games. Entre otros eventos que ha participado internacionalmente, él es Raúl Sánchez, ya muchos de ustedes lo ubican. ¿Cómo estás Raúl? Pues muy bien, la verdad contento porque año tras año presentándonos aquí como espectador, ya como espectador en el campeonato nacional, que es una tradición, es un evento que nadie, o sea, nadie que sea mexicano, físico, constructivista, se lo puede perder. O sea, tenemos que estar aquí y pues todos alegres, aquí conviviendo con la raza y con los atletas. Perfecto, ¿y qué opinas ahorita? ¿Cómo está la situación de este evento en comparación con otros años o con otros eventos a nivel internacional que ya tienes la experiencia? Sí, mira, hay mucha diferencia en parámetros calificativos entre los internacionales y los nacionales. A lo que estamos acostumbrados aquí en México nos exigen llegar de una forma y muy secos, muy apretados, con demasiada dieta, mucho trabajo. En eventos internacionales lo que hemos aprendido es que llega el atleta más entero, más completo, no tan deshidratado, no tan adietado, no tan malhumorado, llegan todavía más enteros. Y en eso se fijan mucho a nivel internacional. Esas son las diferencias, ¿verdad? Que hay. Pero se tienen que pasar por filtros, obviamente, para poder salir al extranjero y mostrar todo eso. Perfecto, pues definitivamente es una gran comparativa de cómo se preparan a nivel internacional, a nivel nacional. Y para ti, ¿qué es mejor dentro de los parámetros para que te veas con mejor calidad? Pues mira, ya a niveles internacionales descubrimos que el cuerpo se ve mejor en mejores formas cuando no vas tan apretado. Porque se ve más redondo el músculo, se ve más las proporciones, se ve más simetría, se ven más tamaños incluso. Y obviamente, pues el estado de salud es muchísimo más cuidado, ¿verdad? O sea, aquí todavía tenemos que maltratarnos, pero es algo normal que todos tuvimos que sufrirlo. Y bienvenido, si no pasamos por eso, obviamente nunca vamos a aprender. Tuvimos que haber aprendido a llegar muy apretados, muy adietados, para poder ganarnos el privilegio de ahora sí decir, ah, bueno, ya voy a un evento donde ahora voy a ir más relajadito, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Que no es cierto. Por decirlo así. Así es, definitivamente yo creo que nunca vas tan relajado, pero al final del día lo disfrutas cuando estás en tarima, ¿no? Así es, sí. No, 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 estar allá arriba es algo increíble. Ya a niveles internacionales, por ejemplo, este último evento que tuvimos en Dallas, en Europa Games, estar parado al lado de Hidetada Yamaguchi y quedar en los finalistas con él. O sea, una leyenda, una historia del físico-constructivismo a nivel mundial de toda la historia, o sea, de todos los Mister Olimpia. Y estar parado a un lado compitiendo con él, posando con él, comparándote con él, ya son cosas muy, pues, muy grandes. A lo mejor nunca soñamos con llegar a eso, pero ahora que ya lo vivimos, agradecemos que tuvimos que haber vivido todo esto que está ahorita viviendo los atletas para poder llegar a otras, a lo que te menciono. Muy bien, y cuéntanos cómo es que puedes hacerte pro. Por ahí he visto en redes sociales, ¿no?, que cómo es que se hicieron pro y cómo es que logras proyectarte a nivel internacional, porque mucha gente no sabe cómo es el proceso. Ah, ok, perfecto. Sí, mira, para hacerte profesional de la IFBB, de la Liga Internacional de Físico-Constructivismo, tienes que pasar por filtros. Pues, obviamente, el Campeonato Nacional es un filtro para la Elite Pro, sí, es una liga distinta a la Pro League. Sí, yo estoy en la Pro League, que es la que te lleva al Mister Olimpia. La Elite Pro es una liga que te lleva a eventos internacionales que van apenas creciendo año con año, ¿sí? Bueno, el Campeonato Nacional es un filtro. Si tú sales campeón de aquí, puedes ir a pelear tu carnet pro, o sea, puedes ir a un evento internacional para ganar tu carnet profesional. En el caso mío, tienes que participar en eventos de la NPC que hay alrededor de, bueno, en todos Estados Unidos y algunos otros alrededor del mundo, eventos de la NPC donde los ganadores absolutos se llevan su carnet profesional. Una vez obteniéndola, tanto en la Elite Pro como la Pro League, tú ya no puedes participar en eventos nacionales, ya no puedes hacer acto de presencia en el Campeonato Nacional, tampoco en el Mister México. Por ejemplo, hay muchos Mister... este, perdón, hay muchos IFBB Pro que nunca han ganado el Mister México y ya no lo van a poder ganar. A mí me tocó la fortuna de sí poderlo ganar y después hacerme profesional, entonces me quedo con los títulos. Este, y una vez ya siendo profesional, ya solamente puedes participar en los eventos profesionales, en mi caso los que te llevan al Mister Olimpia. Y eso está perfecto porque muchas veces al final del día se hacen pros, pero se quedan un título de Facebook nada más. Ya no he visto que salgan más allá, ¿qué opinas de esto? La verdad es que sí, muchos no saben de la responsabilidad que es ser una carnet. O sea, la responsabilidad de, a ver, ya te la ganaste, ahora ¿qué vas a hacer con ella? O sea, ¿qué vas a hacer después con ella? Tú ya la tienes, bueno, ¿la vas a saber usar o ya nomás querías decir, ay, soy pro, soy profesional? O sea, tienes que sacarle provecho, jugo, es una mega friega, con todo respeto a la palabra. Este, pero es una mega friega porque ya pasaste filtros nacionales, ya pasaste un Mister México, ya pasaste todo lo que, los estatales y todo. Bueno, ahora tienes que iniciar desde cero porque a nivel profesional no sabes qué es lo que tienes que hacer. No sabes cuánto te cuesta un viaje, cuántos días antes, cómo te afecta, cómo es la inscripción, los atletas, de dónde vienen. Tienes que hacer puntos para que te vayan conociendo, viendo, hacer amistades entre jueceos, ligas, federaciones internacionales, otros países. Pues es algo enorme que tienes que empezar desde cero. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu carnet? Eso ya depende del atleta. Pero sí es lamentable que haya algunos atletas que no la utilizan, pero pues ojalá y pues recapaciten y la utilicen algún día. Sí, porque requiere, como dices, trabajo, relaciones sociales, inversión, patrocinios, que a veces no es tan fácil obtenerlos, ¿no? Ahora bien, yo una pregunta que siempre les hago a ustedes, que ya son grandes figuras. ¿En algún momento de toda tu carrera que llevas perdiste el piso, de que ya te sintieras demasiado, ni el saludo, ni la foto, o siempre te has mantenido como el día de hoy ha sido humilde? No, la verdad, no, la verdad siempre no soy nadie, la verdad, lo sigo diciendo y lo digo cada presentación que tengo en algún lugar. Lo dijo en una entrevista que le hice hace como dos años ahí en el World Trade Center, dice que no es nadie el señor y hasta dónde ha llegado. No soy nadie, la verdad, no soy nadie, soy una persona común, nada más que me gusta esto, tengo problemas mentales, entreno, no dejo de entrenar, como, no dejo de comer, aprendo, no dejo de aprender, investigo y pues día con día pues es un paso que vas avanzando. Pasaron muchos años y se acumularon todos esos pasos, ya se hizo una carrera. Alguien me dijo, tú te hiciste profesional desde muchos años antes de que te dieras tu carnet, porque has seguido haciendo lo mismo todos los santos días, los has seguido haciendo hasta que llegó alguien y te reconoce y te dice, te doy tu carnet profesional. Pero no has hecho nada diferente a lo de toda tu vida, entonces pues soy el mismo de siempre. Muy bien, y cuéntanos actualmente a qué te dedicas y en dónde te pueden localizar. Yo radico en Monterrey, estoy en la cadena de gimnasios Planet Gym y también en el gimnasio Forza Gym, que es como mi segundo hogar. Ahí atiendo gente, en Planet, como mis personalizados, los entreno día con día, les ayudo con su rutina, los asesoro con su suplementación, alimentación. Y en Forza Gym tengo mi consultorio donde atiendo solamente atletas y ahí ya les llevo ahora sí su seguimiento ya para competición. Pues por redes sociales ahí me pueden localizar, Raúl Sánchez en Facebook y FBB Pro. En Instagram, que es lo que más utilizo ahorita, es donde estoy más activo. Instagram, Raúl Sánchez y FBB Pro también. Me tardo a veces un poquito en contestar, pero trato de siempre darle seguimiento a todos. Muchísimas gracias por esta entrevista y por darles un poquito de tu historia a la gente. Venga. Venga.